Vamos a hacer lo siguiente, de primeras vamos a jugar el doble príncipe sin recolector y si veo que se complica un poco el panorama cósmico internautico le plantamos un buen recolector del exil y que se terminen las tonterías pero siento que el mazo debería funcionar aún sin llevar recolector Muchas gracias, Andoni, hermoso mío, por la suscripción, me venísimos a la familia ¿Sabes qué significado tiene tu nombre, Beñat? Pues creo que lo busqué alguna vez y significaba algo como oso fuerte No sé por qué oso, si yo soy un gatito y tengo modales pero creo que significaba algo así como oso fuerte No lo sé, me acuerdo que me lo buscó un compañero o una compañera de clase hace años en plan, hey mira brother, mira lo que significa tu nombre Salimos juntos, nos besa, no, no creo que me dijera eso Vale, perfecto No es por nada, pero si fueras mexicano serías de Monterrey o Chiapas No sé qué significará eso, la verdad Un saludito para las personas de Monterrey y Chiapas Yo sería de vuestro barrio, amigos, o, bueno, no sé, no sé qué es exactamente Pero, bueno, bien Eh, oso maduro significa, ah, sí Vale, voy a hacer ya mi combo de príncipe gigante porque creo que estoy contra noble y como que veo, veo potencial Vale Se puede llegar al top mundial con un montaterremoto Se puede llegar al top mundial con lo que sea que juegues mientras que lo juegues bien, por supuestísimo que sí Eh, pero sí, sí, el montaterremoto, pues clarísimo que se puede Evidente, sí, 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 sí Ah, tengo la descarga Quizá la suelto, quizá no Iba a ser más un sí que un no, ¿no? Sí, o sea, no, ¿me entiendes? Vale, recibimos tres golpes del noble Ahí va el segundo, ahí va el tercero Y el cuarto no, ¿verdad? Ah, y el cuarto es que es de regalo Vale, la primera taquización la verdad es que ha sido lastimosa O sea, me ha dolinado el corazón Mira, por lo menos se come aquí al príncipe oscuro Eso nos viene bien positivo Eh, y el tema del monje es una movida Porque el monje puede absorber los golpes de las arqueras Del principito, del megasbirro De absolutamente todos Así que, bueno, eso está un poco feo Ah, ok, entendido No tengo estructura para el noble Lo cual es un problema Importante Importante, importante, importante Vamos a tener que gigantear Ante el principito La acabo de liar, parda La acabo de liar, parda Tiene esqueletitos para mi príncipe No me los esperaba yo tan evolucionados Vale, tiene bola para las arqueras Pero no va a estar tan rápido Ostras, no me digas eso Ostras, la que me viene al puente Amigos Amigos de YouTube Tengo muchísimo terror Al noble y a las mujeres Pero sobre todo a las mujeres Aunque voy a tener un gigante al puente Bueno Vamos a proceder aquí A tapear un poquitito El panorama intrínseco Vamos a proceder a Flechear un poquitito La situation Ajá Vamos a proceder a Principear Oscurear por aquí Y lastimosa Y tristemente Esto no va a llegar a nada Espérate que te zapeo Vale Necesito de defensas Para el noble Pero afortunadamente Mis arqueras han golpeado en torre Y la han tomado Vale Es un excelente comienzo No pensaba que fuera a ganar Pero La vida nos ha querido Y hemos presionado De forma espectacular 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 Por los bien No me esperaba A comenzar hoy Victoriosos He visto el primer gigante noble Le he visto así un defensor Innato Y he dicho Mala noticia Abortamos misión Pero pues no Me ha ido bien Vale Como así nueva carta Si amigos Hay una nueva carta Pero no os puedo decir Lo que hace Ni como se llama Ni nada Ostras Pues muchísimas bendiciones Para avena de miel Ojalá que sea Un gatito sano Feliciano Audaz Veloz Intrépido Le queremos a tu gatito Avena de miel La verdad es que avena de miel Suena como un rico desayuno ¿No? O sea Creo que podría ser un desayuno Muy rico Bueno Un lanzador de roscones De navidad Vale Pues A ver Mi primera idea Es comenzar a atacar La línea contraria Mi segunda idea Sí Vamos a aplicar La primera idea De acuerdo Comenzamos el ataque Nos topamos con Félix De vuelta Y confirmamos Que el rival Va con gigantón Evolucionado Que eso Está bastante De feucho Vamos a tener que Por aquí Buscar Una descarguita Y bueno Su lanzarrocas Va a hacer más o menos El mismo daño Que mi gigante Siendo honestos ¿No? Vale Similar Similar Bueno Puede meter ahora Un gigantón Eléctricón Al puente Y eso Preocupa un poco Pero bueno ¿Cuándo se puede ver La carta nueva Del mago? ¿Cómo? Ah La evolución nueva Del mago ¿Te refieres? Dentro de muy poquito Amigos O sea Subiré el canal Dentro de De verdad Muy poquito De hecho No sé Cuál es la fecha Exacta Si no me equivoco No es mañana Pero es Bueno Quizás Si sea mañana No lo sé No caigo Mira que ya Ya he preparado Los vídeos Y tal Del mago Porque tengo un vídeo Jugando contra un proplayer Y otro vídeo Mostrándoos la carta Así normal y corriente Así que tengo muchas ganas De poder compartiros Esos vídeos Felinos Felineazos Vale Pues Tengo el zape evolucionado Que evidente E inminentemente Va a tener que ser La clave De mi éxito Y vamos a comenzar Ya por aquí Tirándolo ¿De acuerdo? Entonces El zape evolucionado Cae por ahí Hace que nuestro gigante Pues ande con más podrillo Y su tornado Es obligatorio Entonces No va a tirar tornado Y yo pensaba Que sí que le haría falta Y este caballero Solo lo voy a defender Con un megasbirro A sabiendas De que el daño Que voy a asumir Es muy alto ¿De acuerdo? Entonces El caballero Que golpee Mi gigante Que aparezca al puente Y vamos a buscar Acompañarlo Con Te diría que el príncipe Pero no va a poder ser ¿Vale? Vamos a ir tirando Por aquí unas flechitas Bien de intensas E interesantes Vamos a buscar Tapear Al señor Que lanza rosquillas Para que desfallezca Y va a defender Y va a defender bastante Piola Mi queridísimo rival Vale Tiene su gigante Para meter al puente Tiene a fénix Por ahí Mira Vamos a buscar Tirar el megasbirro Vamos a buscar También flechar Por aquí al bomber Que se está pasando Ya de mala onda Y este ataque Ahí va a quedar ¿De acuerdo? Simplemente Aquí finaliza Todo 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 La ofensiva Vale Cuidado Porque ahora Vienen cositas Con este lanzarrosquillas Vale Va a aparecer Un caballero Bien de al puente En el tornado Muy bueno Muy interesante Tiene por aquí Unas arqueritas Que son demasiado Necesarias Ojalá que hagan Su trabajo Más decentemente De lo que lo han hecho Pero pues no ha sido el caso Y aquí no sobrevive Ni Peter Pan ¿No? Vale Pues Empieza a estar complicada La partida Ya veis que la defensa Del rival Es bien de buena Y que vamos a necesitar Del príncipe Por aquí Para ayudarnos A defender El gigante eléctrico Que va a llegar De forma inminente Eso es un problemilla Pero siempre Todo en esta vida Tiene solución ¿De acuerdo? Así que Vamos a ir colocando Por aquí Unas flechas Para que el bomber Tampoco se pase De listo Vale Nos vamos a ir cargando Un poco Las cartas De este señor Señorito Y vamos a tener Que gastarnos Por aquí Otro príncipe oscuro Vale Puede ser que acompañe Ese lanzarrocas Con un gigante Al puente Vamos a hacer Como que no me importara Vamos a comenzar Aquí a meter Toda la presión Del mundo entero Vale Con zap Flechas Y absolutamente Todo lo que se me ocurra Tiene que hacer El tornado Muy bueno Voy a cargarme Aquí al huevito Bien Vale Eso pega un golpe Pero ahora viene Un bombardero Evolucionado Más gigante Al puente Vale El bombardero Se tapea Para que no moleste más Por aquí Se hacen unas buenas flechas Vale Nos tiramos Por aquí Unas arqueritas Ciclamos otra Descarguita Y ya Le tenemos Amigos Le tenemos Le tenemos Al giganteador Electriqueador No jueguen gigante eléctrico Amigos No lo hagan De verdad No, no, no Borren el gigante eléctrico De Clash Royale Uf De la que me ha salvado Mis arqueras La verdad O sea Mira que están buenas Mira que son buenas Pero no me esperaba Que me salvaran Un besito a Marcos Clasero Besitos mi rey Un besito gigantesco Para Amed Te quiero muchísimo Amed Besitos bendiciones Y que la pasas fantástico Por el directito Mi rey Vale Ah por cierto Ya está La siguiente recompensa Ah ya está Como es el rey De Squad Boosters Hay que dar 33 días Para reclamarlo Madre mía Dan tiempo Dan tiempo Consejo para comenzar Un proyecto de vida Por mi enfermedad No puedo hacer esfuerzo físico Un saludito para mi amigo Gaby Bueno Gaby Lo bueno que tenemos El ser humano Es nuestra inimaginable Capacidad De adaptación Y no sé si tu enfermedad Sea reciente Si lleves tiempo con ella Lamento mucho Que tengas que padecerla Nos adaptamos a todo Literalmente Absolutamente Todo En plan Damos rabia Y todo De la capacidad De adaptación Que tenemos Entonces Cualquier cosa mala Te vas a adaptar La vas a saber llevar Y hasta le vas a terminar Encontrando Tu propio Bueno tu propia forma De ver esa Esa desventaja Como algo único O no Que bueno Que quizá te marque Que te haga ser de una forma Te haga ser mejor persona Te haga actuar de X forma Así que todo tiene su punto Obviamente Lo lamento mucho No le deseo a nadie Tener ninguna enfermedad De ningún tipo Pero ojalá Que la puedas afrontar De la mejor De las maneras Que se te ocurran Mi queridísimo gatito Chiquitito Pequeñito Por ejemplo Yo ahora mismo Tengo la adversidad De mi amigo El recolector de elixir Que la verdad Es que me está poniendo Bastante Turbulento Guau Si este gigante Era necesario Y la ulti También lo va a ser Tiene unos bats Por ahí El bombardero La verdad Es que está brutal Yo aquí Voy a tener que Flechar Obligado Y me voy a quedar Sin elixir Y ahora me viene El pedazo De rey esqueleto Con la ulti Y no tengo Ni siquiera descarga O sea estoy Estoy en la miseria Absoluta Literal Bueno Arqueritas Amiguitas Cúbranme No hacían falta Y me va a meter Ya el próximo Recolector O el golem Que va a ser peor Vale Pino un golem Al puente Sinceramente No tengo con que Defenderlo No le puedo hacer Bueno el príncipe Me va a durar 0.5 milésimas De segundo Y como veis No manejo elixir Actualmente Para afrontar Esta defensa Así que Lo más sensato Aunque no me apetezca Ni un poco Es vender la torre De acuerdo Vale El megasbirrito A la brujita Que por lo menos La vaya dañando algo Una descarga No iría mal Para que esta ya Termine de fallecer Pero por algún motivo Esto no está sucediendo Y el tornado Del rival Pues está especialmente Molesto ¿No? Vale Vamos a tener que buscar Por aquí un zap Vamos a tener que buscar Por aquí unas flechas Raras Pero sí son Y por aquí unas arqueras Evolucionadas Que me las va a matar Instantáneamente Vale No tengo absolutamente Nada que hacer De verdad Así Así pinta El teorema De pitahoras No, no Es que no me No me deja hacer nada Ya veis que mis torres No tienen velocidad De cadencia suficiente Como para terminar Con nada Me hace dos torres Y me humilla Bueno pues GG Mis congratulaciones amigos Por esto es que tenéis que jugar Recolector de elixir Vale Vamos a equiparnos ahora El recolector de elixir No creo que lo sabes tú Lo sé yo Lo sabemos todos A ver Golem contra gigante Evidentemente siempre es favorable Para el tema del golem Ni siquiera yo me esperaba Una tremenda palizota Como la que hemos visto Pero habéis visto Que a pesar de tratar De vender daño Mira Dos a uno A pesar de tratar De vender daño Ni así O sea Ni intentando asumir el daño He podido completar la defensa Porque la desventaja era tan 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 Bestia para el recolector Que mala noticia Voy a quitar las flechas De acuerdo Si voy a dejar el tema El megasbirro Porque por ejemplo Siento que en esta partida El megasbirro hubiera importado bastante Y vamos a dejarlo así De acuerdo Megasbirro con terremoto Simplemente para poder hacer Contra los recolectores Porque como sé que van a estar presentes En mazo de golem Y en mazo de gigante Pues creo que Es interesante No Vale Mi amigo Rump Buena suerte para ti Mi crack Mi genio Mi guapo Y A ver Si alguien se pregunta Que por qué estamos en un meta Con tantísimos gigantes Es muy sencilla la respuesta Y es que la torre lanzada gas Es muy mala Vale Contra estos tanques Y lo bueno del gigante Es que te permite hacer Una y otra y otra y otra vez Pues ataques Que son Mini Pero suficientemente grandes Como para reventar esta torre Que pues no sirve Contra este tipo de De combos De acuerdo Entonces Vamos a tener que buscar aquí El principito Y también el zap Porque de no zapear Pues voy a perder la torre Lo cual tampoco me gustaría Y si yo sé que tiene bats Y que me lo va a reventar ahora todo Pero es lo que nos toca Vale Eh bueno Terrible comienzo La verdad Terrible comienzo La de ganarte la sabes Que rata Pierdo una Y me escribes Que si la de ganármela No se puede ser más rata Que vosotros Como se nota Que os gusta verme Enfadado Enojado Tilteado Porque es que Me buscáis Me buscáis Y claro Algunos me encontráis Claro Eh no Fuera uno más Tú imagínate Que estás jugando Pierdes Y te dice tu amigo Brother La de ganarte la sabes Es que creo que no te he visto ganar En las últimas No sé 45 minutos Hombre pues tu brother Igual Te da un besito en la mejilla Y luego ya pues Lo solucionaréis con otro besito Pero A tu brother No le va a hacer Ni un poco de gracia Vale Este zap Vamos a ver Que tan eficaz Puede llegar a ser Porque Líquida Bárbaros Negas Birros Y tal Así que el príncipe Queda ahí con un pequeño hilo de vida Así capaz de Pinchar en la torre Y hacer un bonito daño ¿No? Por otro lado El ahora tiene Otra vez su globo Y mi torre está sin munición Así que me creo Que me mete al globo Directo a la torre Y tiene bárbaros evolucionados También tiene el tema De los murciélagos Pero bueno Mi torre ya Ya se ha recompuesto ¿No? Ha recargado munición Así que bien Vale Hemos gastado una baza Muy importante Que es la del zap Evolucionado O sea literalmente Lo he hecho así Tan tranqui Normal y tal Pero es realmente grave Que me haya tenido que gastar Un zap Vale Ya tengo otra vez Los bárbaros Si no fallo En mis cálculos Vale Igualmente Le vamos a tumbar torre Aunque se haya gastado Flechas tap en las arqueras Buah Prepárense para el nerfeazo A las arqueras Que ya no O sea Van a morir solo de flechas Eso va a ser Una auténtica locura Bueno La vida desde atrás del todo Ah Creo que va a tener Algo Ah que te iba a decir El zap evolucionado Pero si no lleva No lleva No lleva Vale Voy a tener que verme En la obligación De hacer por aquí A mi gigantón Gigantón Antonio Vamos a buscar Ciglar otro Mega esbirreador Vamos a buscar También por aquí Un zap para Las arqueritas Que están un poquito Molestonas Y no voy a tumbar torre Pero lo que tengo Es un pedazo de ataque Ya por aquí montado Y veis Es que el gigante Es lo suficientemente barato Como para estar Constantemente Haciendo esto Que es pues Meter más gigantes Al puente Así que A ver Va a intentar quizá Una desesperada Al medio con globo Algo así Pero Estamos piola La verdad Bien Buena partida Le hemos hecho espectacular Encima habéis visto Que íbamos muy sobrados De cartas aéreas Porque teníamos Bueno El perro Principito Y encima Las arqueras Que evolucionan Están piola Así que bien Vale Quiero alguien Con recolector Porque quiero ver Hasta que punto Me sirve tener Terremoto Vale Veni Como andamos Con las piernas Mi queridísimo Fernando Un besito para ti Mi rey Que tal tu día Un poco agobiante Bueno os lo he dicho Que hoy La verdad es que Por la mañana Me he levantado A hacer unos trámites Que tenía que hacer Papeleo Horrible La verdad es que Estar ahí lo típico Que estás así En una oficina Esperando a que salga Tu número Y de repente Te atiende una persona Que está así como Un poco con pocas ganas De atenderte Es normal La verdad Yo tampoco las tendría Y te redirige A otra zona Y te vuelve a Sabes que te andan Ahí mareando Pero bueno He conseguido hacer el papeleo La verdad es que Me he tirado No sé Desde las nueve Hasta la una Literalmente Sentado en una silla De mesa en mesa O sea ha sido Insufrible Pero bueno Así es la vida Y nada Luego me he venido a casa He comido Os he tenido que grabar Dos vídeos Porque me voy de viaje Y os tenía que dejar Cosas preparadas Me he ido al gimnasio Y del gimnasio A la autoscuela Pero es que Estaba lloviendo De una forma Amigos O sea Yo ya estaba buscando Gatitos por la calle Para hacer mi propia Arca de nueve Porque digo Madre mía Nos inundamos Brother Un saludito gigantesco Para William Y Bracey Bendiciones Para los dos gatitos Enamorados Que espero que dure Mucho su relación O lo conveniente Y besitos Vale Me encantaría Meter un gigante Al puente ¿Sabes? Como te comento Puede tener esqueletitos Tengo yo zap Para ellos Vale No me esperaba ya El bomber evo Bueno No ha frenado la carga El príncipe Pero se va a defender Simplemente Porque el bomber evo Mete unas importantes ¿Vale? Bueno El príncipe pincha una No está mal Y el pescador Se queda flojo de vida Así que nos viene También genial Bueno De hecho Flojo de vida Significa fallecido ¿No? Vale Antes ya hemos ganado Gigante noble Lo que pasa es que En esta ocasión No dispongo de las flechas Que antes si tenía Y parece que no Pero las flechas Son muy importantes Porque terminar con el Bombardero evolucionado A menos de que tenga Stap evolucionado Pues no es una posibilidad ¿Vale? Meterle Terremoto Y eso O sea Así que bueno Vale El megasbirro ayuda mucho Simplemente para comenzar Desde atrás Sin jugártela mucho ¿Sabes? Obviamente no vale para nada Porque luego se enfrenta Contra la torre Y pues fallece Y ya está Pero bueno Está por ahí Haciendo un poco ¿No? Haciendo como que hace Que es lo importante Hacer como que haces No es importante hacer Sino que parezca que haces Vale Bueno El rival Pues la típica ratilla Con noble Está esperando como su Momentazo ¿No? Para juntar el pescador Con el fénix Y meterme el noble Y decirme Y de hecho va a ser ahora Por el lado contrario Así es que Va a ciclar una bola Especialmente mala Si me preguntan Y yo Yo voy a aprovechar Este bug ¿De acuerdo? Vamos a tirar ya por aquí A las arqueronas Vamos a buscar por aquí El zap bien devolucionado Vale Perfecto Que el pescador Vaya pescando por ahí Arqueritas Eso es más interesante Que el gigante seguro Vale Y el daño en torre Es decente Vale Vamos a buscar por aquí El príncipe oscuro Ya que el noble se acerca Aquí está el noble Vale Mirad Va a meter otro pescador Mi querido amigo Porque así funciona El mundo Hoy en día Y yo voy a buscar Por aquí Meter un gigante Al puente Y dirás Vení Y este gigante Es raro ¿Verdad? Pero mira Como tengo por ahí Al príncipe oscuro Del lado contrario El pescador Ahora mismo No lo puede soltar Vale Va a empezar a defender Por ahí a las arqueras Más o menos Como puede Va a tirar por ahí Un pescador Pero lo zapeamos En el momento exacto Para que el gigante Pues no se aleje De la torre Y tumbamos la torre Ese zap Te lo apuntas ¿Vale? Agarras la libreta El boli Haces pip 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 Y te lo apuntas Porque Me acaba de dar la parte ¿Os habéis visto? Que hemos evitado Que el gigante Se pesca a la central Por timear perfectamente El zap Hasta yo estoy sorprendido De que a veces Sepa jugar así de bien Y encima Me va a tocar aquí Un libro de libros Casi Pero no O sea a ver Ya hubiera estado Demasiado épico ¿No? Muy bien Muy bien Muy correcto Muy polivalente ¿Vale? ¿Podría pasar por favor Que la royal Te lo voy a pedir así Rogando Que me salga alguien Con el recolector? Hombre Siempre Ponte duquesa O sea Luego ya la nerfearán Luego ya quizás Si sea un dilema Un debate No que torre elegir Pero ahora mismo La duquesa Es tan 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 Sobresaliente Respecto al resto de torres Que yo Ni me plantearía No usarla O sea Literalmente Use duquesa Mi rey Mi lord Mi amigo Porque es que No existe nada mejor Que la duquesa ¿Vale? Literalmente no existe O sea Cualquier Cualquier mazo Es mejor con duquesa ¿Vale? O sea Todo es mejor con duquesa A día de hoy Así que de verdad Equípate duquesa Mi rey Vale Este muchacho Tiene ahora El bombardero evolucionado Y No vamos a defender Nada bien este push Porque mi príncipe oscuro Me ha hecho un poco La vendidita ¿No? Y ahora encima este Pues se va a morir Sin paz Bueno Sin pena ni gloria Y el megasbirro Pues más de lo mismo Así que es bastante triste O sea Madre mía La torre del rival Hasta pareciera Que recargue más rápido ¿No? Que lo normal Vale Bastante mal comienzo La verdad Bastante bastante mal comienzo Bueno Vamos a buscar Zapear la torre Por lo menos Creo que tengo El terremoto Para la tesla Que eso Pues mira Algo es algo Y vamos a tener que Rotar el principito Desde atrás Que tampoco es como Mi gran ilusión Porque seguramente Hay un veneno en su mazo Pero es lo que nos toca ¿De acuerdo? Entonces El bombardero Pues capaz Y me golpea la torre No Menos mal Y ahora tiene el siguiente taladrito Que me imagino Que se lo guardará un ratito ¿No? Vale 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 Podemos Acompañar con príncipe Tirar terremoto A la estructura Que sea que venga Y el principito Sería ahora mismo Pues mi mayor Enemigo ¿No? Vamos a tirarle aquí Un buen terremoto Vale Vamos a buscar La compañía El consejo De las arqueras De acuerdo La ulti en este caso No se va a cargar Las arqueras Y vamos a dejar Que el principito Simplemente se reviente Todo porque En su modo de hipercargado Pues no le hacemos nada ¿Ven y como hipercarga De cartas? No, no Que cuando se pone A disparar feo Con la ballista Porque no la haces Ni el pedo Vale El rival Está bastante contento Como veis ya Ni siquiera le urge Mucho atacar Y yo Yo voy mal De acuerdo Objetivamente voy mal Pero bueno De todo se puede salir Amigos Vamos a buscar ya Al gigante Al puente Vamos a tirar Por aquí Un terremoto De este lado Tan interesante Y vamos a combinar Con unas arqueritas Evolucionadas Entonces Les tira flechas Igualmente Seguimos molestándole Un poco Por ambas líneas Y las arqueritas Pues bueno Tienen algo por ahí Que hacer Que está interesante Vale Por aquí Viene un ataque De bomber Más taladro Al que Wow Me la ha liado Con ese bombardero No me lo esperaba Para nada En esa posición Así que Nos va a tocar Hacer algo al respecto Vale Tiene la tesla Por suerte Esta ni siquiera Está evolucionada Vamos a tirarle ya Un buen terremoto Y vamos a tener Que buscar el tapa Al principito Porque es que este Me pega demasiado Y no puedo consentir Que me meta tantísimo Daño por segundo La verdad No sé hasta que punto Me interesa Ganar esta batalla Ante principitos Pero bueno Ya me he metido en ella Y por ahí Las flechas Están bastante bien Vale Igualmente salgo de daño En la torre Que tampoco es la torre Que me importaba Y ahora me puede meter El taladro No lo va a hacer Vale me alegro Ok Vamos a tener que Seguir atacando Esta línea Porque es lo que toca Ahora mismo De acuerdo Vamos a buscar ya Por aquí el terremoto Vamos a buscar también El tape evolucionado Para que el principito No haga tantas De las suyas Pero por ahí No pasa ni Peter Vale Ya veis que tengo Un mega perro Un príncipe Y todos ahí Laburando a tope Pero guau Es complicado Es complicado el asunto Vale Los megas birros La verdad es que Les voy a tener que subir El sueldo En lo que queda de mes Por aquí Te voy a tener que meter El siguiente gigantito Vas a meter tu principito Y yo también tengo que meter El mío De acuerdo Entonces Hay que buscar la descarga Descarga que llega Bastante bien Para realizar Su principito Hay que buscar por aquí Nuestra propia ulti Y ese bombardero Me está explicando Un par de cosas Me está explicando Un par de cosas Desde ahí La lejanía Que la verdad A mi mucha gracia No me No me Vale Aquí creo que La acabamos de Viciar Vamos a tener que gastar Aquí un buen príncipe Nos hace ahí un veneno Un poco a la nada Vamos a tener que tapear Por aquí Claro que sí Vale Nos tira ya por ahí La siguiente torre Tesla Tenemos que buscar A las arqueras Por aquí Que se me han perdido Uff Y Ya viene el siguiente ataque Con el tema Del taladro Vamos a intentar Quitarnos todo De en medio Y con zap Golpear la torre Que es importante Aquí viene un bombardero Así que cuidado con él Vamos a tirar El terremoto a torre Sin pensarlo Ni media vez Vale La arquera Se lo carga Y viene el próximo taladro Al que tenemos que tirar El príncipe oscuro Lo acompaña con veneno Yo por aquí Te tiro descarguita Me mete flechas Y Tres segundos Terremoto Uff Que gusto Que satisfacción Que alegría Vete a tu casa Jugador de taladro apestoso Vale Uff Menos Mal Treinta y tres De vida Que barbaridad Que barbaridad Un saludito Héctor Guapete Un saludito para Albaricoque Creo que tienes el mejor nombre Del mundo entero Un saludito también para Emma Te quiero mucho Besitos Emma Estar en Liga 5 Te parece bien Depende del tiempo que juegues Depende de las cartas que tengas Estar en Liga 5 Está estupendo Mi queridísimo Ah Vale Muy buena Amigos Estoy atascado en Liga 9 Que consejo me darías Si tienes alguna carta En tu mazo Que no te esté convenciendo Es tu momento Cámbiala por tornao El tornao está roto Un besito Black Iron Disculpame Que no lo había visto Vale Pues Suerte con tu maestro Carlos Ojo Sofía Que grande Que crack Muchísimas gracias Por 35 mensazos Apoyando el canal No uno Ni dos Sino que 35 Besazos para ti Guapísima Bienvenidísima Ya seas de vuelta Muchísimas gracias por tanto Perdón por tan poco Y te agradezco de corazón Que sigas por aquí Eh Que tal Leander Un saludito Mi crack Vale Perdonadme Que es que hoy Tengo puesto el sonido del juego Y entonces no escucho El de los beats Vale Disculpadme Ahora mismo lo cambio Pero bueno El majo Dejará una onda expansiva O será un hechizo No os puedo decir nada chicos Ni de la evolución Ni del hechizo Pero no os preocupéis Que lo veréis dentro de muy poquito Eh Vale Voy a hacerle ya gigante de primeras Creo que no debería Porque está el pescador Y todas esas cosas malas Pero pues bueno Ya lo he hecho Ya lo he hecho Fecho Vale Eh Tío Hoy es día de nobles Eh No pensaba yo Que nos fuéramos a topar muchos nobles Pero lo peor es que ahora viene uno al puente Que sinceramente me va a partir la cabeza En 17 pedacitos O sea Vale Vamos a buscar que El fénix se muera Pero no lo vamos a lograr Y este va a resucitar Y a mi príncipe va a atormentar Pero pues bueno Así es la vida Vale Este noble es Muy bueno Como veis Quería gastar yo la habilidad de mi principito Pero hemos llegado a un punto En el que ya pues Casi que ni vale la pena Así que ni lo hago Y ahora pues simplemente O ciclaré descarga O el príncipe Depende de lo que el rival me tire Vale Muy mal comienzo La verdad es que hemos asumido un montón de daño Por esa primera interacción Pero bueno Así es la vida ¿No? Eh Vale Pues no quiero hacer absolutamente nada Si te soy sincero Quiero esperar a su fantasma real Porque si me gasto el príncipe oscuro Y al justo Me mete fantasma real Voy a Voy a perder eso Pero bueno Vamos a ciclar megas birro Supongo que no es muy bueno Pero es que el tío este no juega O sea Ha visto que va ganando Va con un mazo defensivo Y dice Perfecto brother Que siga así Viento en popa Es que la gente es así Pero bueno Eh Vale El megas birro Pues ya veis que no vale para absolutamente nada Y tengo por aquí un principito Que potencialmente Vamos a tirar desde atrás Y creo que está correcto Vale Eh No tengo nada para el doble evolucionado ahora mismo Vale Sin principito No hay alegría Lo que si es cierto Es que se acaba de gastar por ahí una bola Bastante errónea Si me preguntas a mi Tiene ahora el fantasma El pescador Y a su prima En patinete Yo Que tengo que buscar Por aquí ya mismo La habilidad especial La verdad es que me viene genial Y por aquí encima Te voy a hacer unas arqueras evolucionadas Que mira Es una lástima Que se hayan comido el tronco Porque la verdad es que Eso las perjudica bastante Pero dentro de lo malo malo Pues viene un pedazo noble al puente Que no me lo creo ni yo ¿No? Entonces Está evolucionado El noble este Que os comento Y pinta bastante Bastante Complejo defender Así es que vamos a buscar Ya por aquí Al megas birro Vale Y el rival se va Se va a echar hacia atrás De su ataque Se va a retractar De su idea Bueno O solo temporalmente Imagino Vale Pues Vamos a Ver como el tío este Pues empieza a ciclar ahí Su bola Su tronco Su pescador Su bla 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 Muy aburrido Vale 80.000 millones de fénix Obviamente Siempre tienen que Formar parte De toda una defensa De jugador de noble Y por aquí Pues ya veis que nos hemos quedado Sin el príncipe Sin el gigante Y sin nada Aunque de punto positivo Pues él tampoco está Muy bien ahora mismo Vale Entonces Vamos a buscar ya por aquí La habilidad especial El pescador diría yo Que se distraerá Según vea A mis bichos Y por ahí No me preguntes Como hay un doble fantasma Pero es bastante preocupante Vale Vamos a tapear aquí Para buscar quitarnos el huevo Y ahora viene un noble Con evolución Más un pescador Que no me hace Ni un pedo de gracia Así que voy a intentar Rotarme al principito ¿De acuerdo? Vale Va bastante mal la cosa Porque ya os digo Que el noble se acerca Le tengo muchísimo pánico Y de hecho Por aquí ya Va a estar presente Vale Entonces Tenemos que tirarle un zap Al pescador Porque si no Me va a hundir la vida En siete Vale Vamos a tirar ahora La ulti del principito Que aunque parezca tarde Va a llegar muy bien Y tiene ya el siguiente noble Cuidado que se te pega una Si lo permites Vale Tiene ya el siguiente noble Si me preguntan a mi Me da bastante pánico Va a tirar el pescador Vale Por suerte Pesca al príncipe Que no golpea tan duro Por aquí las arqueras Se van a llevar una bolaca de fuego Y Wow Bastante comprometida La actual situation Vale Viene el siguiente noble Vamos a tener que buscar Por aquí un zap evolucionado En compañía de una buena ulti Pero el problema es que Mi gigante Claro Se queda atascado ¿No? Ahí con ganas de llegar Bueno Estamos en una situación Realmente mala Es fastidiosa Vale Vale Treinta segundos Hay que tirar aquí el noble Aunque no parezca la gran idea Hay que zapear Claro que hay que terremotear Vale Viene ya el noble al puente Hay que buscar Seguir con más presión Hay que buscar la ulti Por si me quiere hacer el noble Perfecto Hay que zapear Hay que hacer el terremoto Cuidado con el bombardero Tres segundos Dos Uno Y a tu casa noble Vale Me dice buena suerte Porque tiene mal perder Pero así es la vida Mi queridísimo Peste basurilla De jugador noble Wow Muy bueno el gigante del príncipe Muy bueno el gigante del príncipe Poca broma eh ¿Por qué no subo a 7000 copas Si subo a liga 9? Eh bueno en verdad Las ligas con las copas No tienen tanto que ver Pero es raro La verdad es que es raro El rival la lió al final Si la verdad es que Ha tirado un pescador raro Meni ¿Cuáles serán los cambios de balance? Frank tienes un vídeo En el canal principal De hace unos días En el que los comento Así que voy a buscarlo Ya de ya Eh Vale Y perdonadme Voy a quitarme el sonido del juego Para poner el de los beats Porque si no No os escucho Cuando me Cuando me habláis Son las voces de mi cabeza Sí pero bueno Ahm Vale Oye que bien eh Ganar la gigante No voy a ver Lo malo es que No me está tocando nadie Con recolector O sea literalmente Esto es la ley de Clash Royale No te pones terremoto Y los recolectores Te desaparezcan Muchas gracias Al 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 daddy Perdón es que no sé leer Eh Vale Bien 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 Pimpón Tienes recolector ¿Verdad? Tú tienes recolector ¿Verdad? Tú sí tienes recolector ¿Verdad? Tú vas a tener recolector Yo es que querría que tú Sabes Me gustaría Tienes recolector Pero tienes o no tienes Entonces Eh Vale No creo que tenga recolector Sinceramente Desde mi punto de vista Actual Pero bueno Vamos a zapear ahí igualmente A su principito Y se va a quedar a un musgo de vida Y yo voy a tener que tirar un terremoto En la cabezona A ver El punto positivo es que se me ha quedado Por ahí una arquera con vida Que os va a parecer tontería Pero Ha salvado bastante más mi vida De lo que podáis pensar Vale Por aquí He perdido torre Y la partida Casi ¿No? Que bien Vale Pues nos hemos quedado secos de elixir Simplemente por No sé Porque él ha comenzado antes con arqueras Y yo con principi Ha sido raro No os voy a poner predicción Porque acabo de perder una torre Entonces sería una predicción Que no tiene mucho sentido ¿De acuerdo? Bien Vamos fatal Sí Ha sido el peor comienzo Que puede existir De una partida de Clash Royale Pero no nos vamos a calentar ¿Vale? Simplemente vamos a buscar Nuestro momento de ataque Que de momento no es porque Pues no tengo el zape evolucionado No tengo nada No os voy a poner predicción chicos Porque acabo de perder una torre Obviamente La voy a remontar Porque soy tremendo crack Pero pues no os voy a poner predicción chicos Ya se me ha olvidado Pues ya así queda Vale Entonces Megasbirro fuera de la ecuación Vamos a utilizar ya por aquí al gigantón Y nos vamos a topar con su principito por aquí Entonces ¿Qué sería inteligente? Pues sería inteligente tirar por aquí a las arqueritas Buscar por aquí la descarguita ¿Vale? Quitarnos de en medio un poco Al crack de el principito Y comenzar aquí a acumular cuantas más cartas mejor ¿Vale? Ya tiene para el principio oscuro Así que lastimosamente Todo mi intento de hacer aquí la performance No va a servir de nada Porque el daño va a ser nulo Y nos está reventando Sí Es que amigos Lo de tener el terremoto La verdad es que no me está ayudando mucho Vale Encima la hora de atinar Cualquieras evolucionadas Todos aquí son como ludopatas Sí Son bastante como ludopatías Sí, 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 sí De hecho sí, 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 sí Vale Como veis no tiene ninguna carta No tiene necesidad Ya sabe que voy a atacar por aquí Y el problema es que como tenemos lo mismo los dos Para atacar y defender Pues eso es una movida Vale Vamos a buscar ya por aquí el zap Que combinaremos con el terremoto Para que se queden todos del medio Hemos perdido Sí La verdad es una triste forma de despedir el mazo Porque ya quería que fuera la última partida Que hemos perdido Contra exactamente mi mismo mazo Pero en lugar de terremoto Él lleva flechas Y no ha ganado por eso Sino que ha ganado por el comienzo de la partida Que simplemente Pues ya está Nos ha reventado en la primera rotación Y así es la vida amigos Es lo que hay Si eres jugador de meta Te la juegas a esto Que juegues un mirror match Y te revienten con tu propio mazo Lo cual Queda humillante ¡Ojo! Un besito Sebastián Provechito para tus deliciosos Y saludables alimentos Me alegra de corazón Que estés bajando peso Si es por tu salud De verdad Me pone súper súper feliz por ti Espero que todo vaya fiola Fiola es como fino Y piola al mismo tiempo Y muro Y muro